Una debuta esta tarde con Club Deportivo FAS, ¿cómo te sentís de haber debutado hoy con el Rey de Copas? Pues la verdad creo que muy contento de poder hacer mi debut y que bueno, hacerlo con una victoria. Ahora gracias a Dios se me dio poder debutar y ahora seguir para adelante. Sabemos que tenemos la vara alta y primeramente yo he venido a dar nuestro apoyo. Hoy vimos un FAS contundente, un FAS ofensivo, con buen fútbol. ¿Qué es lo que más te gustó del partido esta tarde? Que todos estuvimos concentrados, todos subimos en la misma sintonía. Sabíamos que Firpo venía de ganar, venía de hacer un papel contra Dragón. Entonces sabíamos que si nos acoplábamos a la cancha, al clima, a la tendencia de pelota, creo que le íbamos a hacer daño y entonces así fue. Personalmente, ¿cómo te sentiste? La verdad me sentí muy bien, físicamente estoy bien. Ahí tuve que salir por una molestia gripal, que ya lo último ya no me daba los pulmones, pero sabemos que ya pronto me voy a estar recuperando para estar aquí. Gracias.